Tras las Huellas de la Historia hizo diversas labores que fraguaron a un caballero intachable. Cuando uno compraba las fincas, en ese entonces mi papá compró las fincas y había que hacer pagos anuales. Y entonces de ahí había que hacer agricultura, no había otra cosa. Y era muy difícil. Hacer cuatro mil pesos en ese año, en esos entonces, era muy duro, muy difícil. Desde los 18 comenzó ese acercamiento con la dirigencia. Y desde ahí, un paso por varias organizaciones. Cuando yo tenía 18 años, cuando eso en la municipalidad, había un proyecto que llamaba detalle de caminos. Era un impuesto que se le ponía a todos los finqueros por una, diríamos, un acuerdo municipal, pero que no hacía era una junta de caminos que en cada comunidad había. Entonces, esa junta se reunía y calificaba anualmente a los finqueros y le ponía un detalle de cinco colones, diez colones, o quince colones, yo creo que era lo más, que era cuando eso. Pero ese detalle no lo pagaban en dinero, sino que lo pagaban en trabajo, en la misma comunidad, arreglando los caminos, haciendo los desagües, todo eso. Y mi papá era, era, teníamos miembro de esa junta. Pero eso, cuando él enferma, más todavía me dice, un día me dice, Alfredo, hágase cargo usted de eso y, porque ya yo estoy muy enfermo y no puedo. Yo lo hice como un mandato de mi papá. Y entonces comencé a trabajar con la comunidad y venir a la municipalidad a pedir ayuda. Su paso también por Copeagri RL, en el Consejo de Administración. Buenas experiencias porque el estar en la cooperativa a mí me dio, diríamos, si quisiéramos un buen trabajo. Fui, fui presidente del CONACO, del Consejo Nacional de Cooperativas. Que no deja de ser algún privilegio, ¿verdad? Día nacional, sobre todo en el caso mío, que soy como un sexto grado, ¿verdad? Y entonces fui ahí, estuve dos años. Fui, este, nombrado por el gobierno de Oscar Arias en, en el Infocop. Tuvo sus años de deportista. Y ya me dijeron, ya, Alfredo, sí, sí entramos, pero si usted nos ataja. Y le digo yo, pero, que yo no volví a jugar. Ah, me dice, pero usted puede, usted puede. Ya yo tenía 37 años, ¿verdad? Y entonces, bueno, le digo, está bien, vámonos. Y ya, eso fue un fin de semana y miércoles se iba a entrenar. Porque el domingo siguiente ya era iniciar el campeonato. Y ir a conseguir un uniforme prestado porque no teníamos una bola prestada. Y para no cansarnos, llegamos a la final con la palma. ¿Eso no era obra de la casualidad? No era obra de la casualidad. Y entonces, eso, yo era el portero y yo era el que dirigía el equipo. Ah. Trabajador dedicado en la Comunidad de las Esperanzas. Yo como dirigente, pero, vuelvo a decir, tuve una dicha de que la comunidad entera, entera, nos apoyaba, o me apoyaba en ese sentido. No, cuando estábamos haciendo el puente, nosotros teníamos que poner la mano de oro. Y cuando eso, pues, la iglesia estaba también a Bogejo, yo trabajaba ahí, dirigía lo que llamábamos delegado a la palabra. Entonces, yo los domingos, bueno, necesitamos 50 hombres la otra semana en el puente. Y no llegaban 50, llegaban 80 o llegaban 100. Y claro, eso era una fiesta, a ver, ese, el desarrollo. Y todo se logró, a tal grado que cuando le dijeron, bueno, tienen escuela, tienen puesto salud, tienen el camino, tienen que poner las escantarillas, y todo, de gratis, ¿verdad? Ahí no había paga de nada. Tras las huellas de la historia con don Alfredo Monge, este lunes 20 de noviembre de 2017, las 5 de la tarde, y la repetición viernes 24 a las 8 de la noche. Solo por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.